Una vez en el micro parroquial, bueno, un poco en este contexto que estamos viendo del mes de octubre, misionero, mes de la familia, mes del rosario, bueno, un poco ya que dije del mes misionero, agradecer a las personas, un poco a toda la comunidad, porque las colectas de las misas del fin de semana, el anterior que fue, era para las misiones, bueno, se ha recolectado 77.800 pesos aquí en la misa de la parroquia, y el San José Obrero 34.680 pesos, que bueno, como bien lo decía ese fin de semana, con un lema para trabajar en el mes, corazones ardientes, pies en camino, caminando justamente a pie, bueno, esto ayuda a las misiones, un poco yo explicaba en las misas que justamente esa colecta mundial de dinero es para sostener las misiones en distintas partes del mundo entero, y en lugares donde también se necesita obviamente a lo económico para los misioneros, para misioneros, etcétera. Así que un poco esto del ardor misionero, bueno, renovarlos todos y cada uno de nosotros, porque todos somos misioneros desde las pequeñas cosas de cada día, que vivimos, que compartimos, porque bueno, recibimos ese regalo cuando también todos nosotros fuimos bautizados, así que un poco eso es para tener en cuenta. Un saldo positivo entonces, con la colecta. Así es, sí, sí, por eso agradecer a la comunidad. Bueno, se viene mucha actividad, ¿no es cierto?, en la iglesia. Así es, en nuestra comunidad de San Carlina, bueno, se vienen todos los preparativos para la fiesta patronal, que va a ser el sábado 4 de noviembre, y bueno, siempre previo al día patronal, se acostumbra a realizar la novena patronal, que vamos a iniciarla el próximo jueves, 26, bueno, vamos a estar a la mañana aquí con el micro, para ir preparándonos. Un poco, tengo acá el esquema, después se los voy a pasar a ustedes, pero bueno, un poco la diagramación que hemos organizado con las personas, los encargados de los sectores de la ciudad y otros grupos, es, bueno, lo que fuimos haciendo el año pasado en distintos lugares de la ciudad de San Carlos, celebrar la Santa Misa, rezar, bueno, el Rosario, rezar justamente la virtud de San Carlos Borromeo cada día, profundizar, y bueno, un poco esto nos va a hacer mucho bien, porque bueno, estamos en el mes del Rosario, y bueno, y tanto esto que se pide por la paz, más en estos momentos tan difíciles que está viviendo el mundo entero, especialmente toda la zona de Israel, Palestina, y a su vez, bueno, Ucrania y Rusia que ya viene de hace rato. Entonces, esta invitación, bueno, también es propicia para unirnos en la paz. El Papa, en el día de ayer, anteayer, bueno, un poco ha dado que el jueves que viene, el jueves 27, hacer una jornada de oración, de ayuno, de ofrecimiento por la paz en el mundo, invita a toda la gente del mundo entero, a todas las religiones, así que bueno, eso también lo vamos a compartir la semana que viene. Así que bueno, un poco la novena con el trido, comenzaría a las 19 y 30 horas, en un lugar determinado, a las 20 horas la Santa Misa, y bueno, cada día es de distintos lugares, vamos a tener bendiciones, pongo un ejemplo, el día jueves que viene que comenzamos, vamos a tenerla en la remita de la Virgen de San Nicolás, calle Leritier, y bueno, allí se van a bendecir las llaves, justamente, de los vehículos, así que bueno, llevar la llave de la moto, del auto, del camión, etcétera, tendremos ese signo, y así, día tras día. Bien, y el fin de semana, ¿cómo es la actividad? ¿De este fin de semana? Sí. Bueno, este fin de semana retomamos justamente la misa de 8 y media de la mañana de los días domingos, así que por lo tanto, el sábado es a las 18 horas en San Carlos Norte, 19 y 30 aquí en la parroquia, 8 y media de la mañana en la parroquia el día domingo, retomamos la misa, y después a las 10 de la mañana en San José Obrero, y por la tarde 19 y 30 horas, eso es un poquito lo que queda este fin de semana. Bueno, recuerden, bueno, viernes, la adoración del Santísimo, de 9 a 2, de 9, perdona, 19 y 30 horas en la parroquia, donde bueno, para ir a rezar, y yo estaré a la tarde de 5 y media a 19 horas para confesar allí en el salón parroquial. Esto es viernes hoy día. Bueno, a ver si hacemos una reflexión, que hace rato que no lo tenemos aquí, así que vamos a concentrarnos. Sí, sí, lo tuvimos, lo hicimos por teléfono un día, después la semana que viene me eché el faltazo, pero bueno, con causa justificada. Sí, tiene certificado médico, así que está perdonado. Así es, bueno, el evangelio del próximo domingo, no lo voy a leer, pero bueno, lo comparto, es el evangelio según San Mateo, el capítulo 22, del versículo 15 al 21. Y Jesús, bueno, un poco más sigue enseñando, acá se va a dirigir justamente a los fariseos, que los mismos fariseos son estos los que saben todo, los que siempre quieren encontrar un error en la vida de Jesús, y sorprenden a Jesús justamente con alguna de las afirmaciones, para ver, para encontrar algún error, para acusarlo de algo a Jesús, etc. Y es el evangelio que por ahí la parte más conocida es cuando Jesús dice, den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios, y es la gran enseñanza que les deja a los fariseos, y por lo tanto a nosotros. ¿Qué quiere decirnos, en definitiva, es un poco, bueno, como ciudadanos de una patria, de una nación, de un pueblo, de una ciudad, de una provincia, bueno, debemos cumplir los deberes de Estado que nos corresponde a cada uno de nosotros. El domingo vamos a tener elecciones, hay que cumplir con el deber de Estado de elecciones. Y con respecto a la vida personal delante de Dios, bueno, nuestra vida de fe, nuestra vida de oración, bueno, en la religión que cada uno tiene, porque aquí esto es de modo general, no vamos a escasillarnos solamente en los católicos o en los cristianos, cuando decimos cristianos, en las iglesias evangélicas, sino también, bueno, el musulmán, el judío, el islamita, digamos, cada uno en su religión. Es decir, a Dios, justamente, dar lo que es Dios. Y preguntarnos si en algún momento de nuestra vida, o ahora, hay falsos dioses que está dominando nuestra vida en este momento. Podemos pensar, el Dios a veces es dinero, el Dios tener, el Dios poseer cosas. ¿Por qué no intentamos darle solo a Dios lo que le corresponde a Él y nada más? A este Dios creador, a este Dios que es amor. Y lo finalizo con una oración para todos ustedes. Señor Jesús, te adoramos porque estuviste siempre junto a tu pueblo y no quisiste darle respuestas falsas ni promesas vanas. Conceda a los que gobiernan nuestra patria que sepan descubrir y realizar lo que nuestro pueblo necesita en este momento. Bueno, esta oración coincide justamente el día domingo con las elecciones. Bueno, yo no la elegí a propósito ni nada. Es la reflexión y es un libro hermoso del padre, ahora ya obispo y cardenal, Manuel Fernández. Y bueno, justamente pedimos esto. En un año electoral, un domingo electoral, cuanto más que el Señor también ilumine las mentes de los argentinos y aquellos que tienen el deber y el Estado de llevar adelante las cosas. Así que bueno, también esto. Recemos por nuestra patria argentina. Recemos también por el domingo para que, bueno, que también todos... Que sea lo mejor. Sí, y que todos, bueno, disiernan, que todos, bueno, en su conciencia puedan también elegir lo que creen más oportuno para nuestra patria. Bueno, muchísimas gracias, Padre, por venir, como siempre. Bueno, la bendición para todos ustedes, que descienda la bendición de Dios Todopoderoso, los proteja, los acompaña, nuestro buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, y la semana que viene comenzamos la novena y el día miércoles, que me olvidé, esto es importante, vamos a tener confesiones. Vamos a ser cinco, seis, siete sacerdotes en el templo de cinco de la tarde a nueve de la noche, así que aprovechen esta oportunidad también todos los que quieran acercarse.